Si usted va a transitar por el sector de las obras de Taras en Cartago, es mejor que se prepare. Desde este jueves se enfrentará a nuevos cambios que implicarán tres carriles juntos, donde antes solo doblaban los vehículos que salían de Cartago a la Ruta 2. Sí, claro, para que quede más espacioso el paso y todo, ¿verdad? Ya se ve más presa, bueno, no sé si lo ha notado, ¿cómo está? Bueno, ahorita está flojito, ¿verdad? Pero hay veces que sí es duro aquí la presa. A veces se pone complicado, bueno, de aquí para abajo ya hay bastante ya ahorita. Pero bueno que anda en muertos más rápido. Los cambios se enfocan en esta zona, los semáforos y los giros en el cruce de la Lima. Aquí se modificaron los semáforos y se destruyó la salida para instalar los pilotes del paso a desnivel. Estos cambios generan más presa, ya que más vehículos comparten una sola calle, dividida en tres. Esto ha estado duro, ¿verdad? Sí. Claro. Antes pasaban más directo, ¿verdad? Ah, sí, rapidito. Ahora cuesta. Más en la mañana a la hora pico. Ah, ¿cómo está esas horas? ¿Fatal? Yo he pasado, he durado dos horas de aquí hasta afuera. Estos cambios de, digamosle, de la nueva vía que va a haber ahora, aquí se hace mucha presa, digamosle, más que todo en unas horas pico. Más que todo cuando vienen de Pérez hacia Cartago, ¿verdad? Anteriormente las personas que venían de Cartago, del lado, por ejemplo, del Cerro y demás, tenían una vía completa acá, pero ahora ya tienen que compartir esto. Sí, digamosle, antes cuando venían de Pérez hacia acá, la vía era esta otra. Entonces, al haber el cambio de esta nueva vía que van a hacer, ahora lo cambiaron totalmente. Los cambios viales se mantendrán las 24 horas del día por los siguientes dos meses. Con varios meses de atraso, se espera que esta obra esté lista al fin, en diciembre del año 2023.